Música ¿Qué canciones interpretaban, cuáles tenían de base para su voz con la orquesta de Los Caribes? Yo me acuerdo que en esa época había un... yo hice un cover con Los Caribes cuando se hizo el LP un tema que grabó el Checo Acosta que se llama Mi Pequeña Natalí Ok, sí, claro, esa canción es éxito del 83 u 84 Exacto, entonces nosotros se hizo ese cover, yo lo grabé obviamente se sentía distinto porque pues con el Checo había una cuerda que era como dos trompetas, un trombón y al pasarlo Los Caribes pues eran tres trompetas, dos trombones, cuatro saxofones entonces pues la cuerda varía mucho y ya se escuchaba pues ya se escuchaba muy distinto pero se tocaba y la gente lo identificaba después ha salido un merengue también que se llama Yo Soy Así solo palabras nacieron hoy de ti no me acuerdo bien la letra esas dos canciones las grabé yo y eso era lo que se tocaba en los bailes y Dame tu mujer José que lo cantaba Elías Ah, sí, por ahí lo vi en el show de las estrellas o en GES No sé No, el show de las estrellas Ok Y pues Luis Núñez tenía mucha influencia con lo que era espectacular de GES con este, ¿cómo se llamaba? Vanegas Ah, don Julio de Sánchez Vanegas Exacto Y con Jorge Barón que eran los dos programas en ese momento que sonaban Claro Más el show de Jimmy, ¿no? Más el show de Jimmy Yo nunca hice el show de Jimmy ni con Germán ni con los Caribes lo hice con talento latino hice con talento latino un programa del show de Jimmy Claro Sí, claro, eran tres musicales en aquel entonces de lo que yo recuerdo pero lo más internacional era el show de las estrellas y más aún espectaculares, ese era supremamente más internacional No menos el show de las estrellas que trajo a grandes figuras españolas y americanas Artísimo, artísimo O sea, creo que el show de las estrellas era una plataforma de lanzamiento para muchos artistas internacionales porque llegaban siempre directo al show de las estrellas Entonces, y después de ahí ya se lo repartía espectaculares GES y el show de Jimmy Sí, sí, a bonitas épocas de aquel tiempo se le daba mucho apoyo a la música tropical, ¿no Gilberto? Que ya poco, un poco Sí, bastante, bastante Lo que pasa es que pues Perdón, yo ahorita viendo la televisión colombiana hacen skates muy corticos presentaciones de media canción y la presentación de la canción y hasta luego No era como aquel entonces que eran cuatro o cinco era todo el show, todo el programa Sí, y creo que es por la misma audiencia O sea, porque ya la gente no le para las mismas bolas al programa al artista que se hacía hace unos años Entonces, como nosotros hablamos de la cajita mágica ya la cajita mágica no es ahora como era hace 30 años porque es que en la cajita mágica no había sino RCN, Caracol y RTI Entonces, ahorita ya están los canales internacionales donde hay mucho Y gran variedad para escoger Exacto, entonces a la gente le da miedo o a los a los programadores o a las personas que a los productores de estos programas les da miedo que la gente se canse y cambie de canal Es muy cierto, sí puede pasar eso Todos lo manejan por el tal rating que llaman Exacto, exacto Entonces y lo otro también son las generaciones Oto A mí también, claro Las generaciones de ahorita ya no escuchan la misma música de hace 30 años Es muy raro el muchacho de 14, 18 años que escucha que escucha merengue o que escucha un porro o que escucha una salsa de hace de Richie Ray, de Héctor Lavoe Entonces, las generaciones cambiaron Cambiaron totalmente, exactamente Ah bueno, aquellos viejos tiempos, mi querido Gilberto Bueno, entonces ya después de algunos años de quizás tres lustros una década, 15 años ha pasado mucho tiempo ya y ha decidido volver a grabar y lanzarse de nuevo al mundo musical ¿De qué manera toma la decisión? Un día me llamó un muchacho por allá de Bosa y me preguntó y me dijo Maestro, usted es el que canta las canciones de talento latino usted es Gilberto Albadán Yo le dije, sí señor, claro Me dijo, maestro, es que en Bosa, en Kennedy hacia el sur de la capital hay unos coleccionistas de salsa y hay un público que le gusta ese tipo de salsa entonces nosotros queremos hacer un concierto y tenemos un artista de Medellín tenemos un artista de Venezuela pero no tenemos de Bogotá todavía entonces queremos que sea usted Le dije, pues hermano, pues listo a mí me daba miedo porque pues lo que yo le comentaba a Otto yo no estaba en la carátula de talento latino y nadie me conocía entonces salir al ruedo Gilberto Albadán era como como irme a enfrentar a algo que la gente de pronto dijera no, queremos lo original o no sé entonces yo no estaba y cuando la gente me preguntaba ¿y usted dónde está en la carátula? no estoy de ahí nació la idea de hacer Gilberto Albadán ¿por qué? porque quería salir de la sombra o quiero salir de la sombra de las orquestas con las que grabé y con las que hice un recorrido entonces ahora quiero posesionar o posicionar Gilberto Albadán eso es lo que quiero hacer Está bien, perfecto ¿y se ha decidido grabar entonces una primera canción o ya he hecho varias o cómo es el proceso precisamente para seguir su trayectoria musical? tengo tres hay un material de tres canciones y las otras ya las estamos trabajando porque pues la idea es tener unos ocho temas unos ocho temas ¿por qué? porque pues en el momento en que haya un concierto o que se vaya a hacer un concierto pues no se puede ir a cantar dos canciones hay que tener un material para lo que yo digo, sustentar una tarima ¿ya? entonces no puedo salir con una sola canción y ya entonces se está trabajando ya tengo cuatro temas listos que son los que estoy trabajando los videos y cuatro temas que ya se están trabajando en el estudio que los estamos haciendo en Citosina Records de Nico Salas es decir, ya tiene cuatro grabadas ya hay cuatro grabadas ¿cuáles son ellas? está Tú Eres que son dos canciones o sea, son tres canciones que las hice covers que yo las hice covers que ya las había grabado con Talento Latino hace 30 años ok que las grabé y las volví a reencauchar ahorita con mi nombre o sea, la misma voz original pero ya va con mi nombre con Gilberto Albadán ok ¿cómo llaman las canciones? ¿Tú Eres? Tú Eres quizás sí, quizás no y si entendieras y con Paola Moni Runes Moni Runes, sí, claro a Talento que es esta Moni Runes para ella un saludo muy especial y la estamos esperando aquí en el canal OZ Producciones para hacerle su nota y entonces con Moni Runes nos pusimos de acuerdo que íbamos a grabar una canción e hicimos el tema de Sin Miedo a Nada que es de Alex Ubago con Maya Montero ese lo tenemos ahí calientico lo tenemos o sea, creo que lo último que se va a lanzar este año yo creo que lo sacamos por ahí a mediados de junio yo creo que lo lanzamos mientras tanto vamos a mover estas tres canciones que son Tú Eres quizás sí, quizás no y Si Entendieras Muy bien Tú Eres le hizo el video ahora muy pronto ¿dónde fue logrado el video? ¿cómo fue la fabricación del mismo? y bueno es una canción cover también de una balada si no estoy mal Sí, es una balada me acuerdo del cantante del compositor no me acuerdo es una balada de un cantante italiano que se llama Sergio Facheli Ok Cuando nosotros empezamos a trabajar con talento latino la moda era esa Sí coger baladas y hacerlas en salsa esa era esa era más o menos el 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 como se dice el funcionamiento de pasar una balada hacerla en salsa y nos dio por coger Tú Eres Tú Eres hablamos con un amigo que se llama Dani Rosales que es pastuso El gran Dani Rosales que también pasó por el canal OZ Producciones y aquí le enviamos un saludo bien especial un músico espectacular que estuvo con el grupo Onichi también Un gran arreglista es un gran pianista es un gran pianista arreglista una gran persona él fue el que hizo el arreglo de Tú Eres y y el tema fue un éxito el tema fue un éxito pienso yo que son personas que tienen el palito para eso para hacer éxitos Dani es un es un gran arreglista y tiene bastantes bastantes arreglos pegados han sonado bastante ok perfecto esa grabación se logró hacer en la Universidad Javeriana si no estoy mal cierto en la Universidad Javeriana lo hicimos en el estudio F32 de la Universidad Javeriana eso se logró hacer por intermedio de Nicolás también que es el que tiene las conexiones allá y pudimos trabajar allá este video se hizo a tres cámaras o sea fue una producción espectacular porque pues hizo a tres cámaras los músicos que fueron son músicos de talla internacional ahí está Luis Moyano Luchito Moyano en los coros y hay otro señor allí no recuerdo el nombre se llama Wilber Wilber Tulante Wilber Tulante para él un abrazo y pues los músicos Chapulín Carlitos se me olvidan los apellidos bueno para todos ellos un abrazo grande gigante por ahí se los encuentran diferentes agrupaciones porque son muchachos que trabajan en diferentes partes si claro ellos son los músicos que acompañaban a Madelo Ruiz o acompañan si exacto entonces y creo que todavía lo hacen y pues trabajan y son los que acompañan a los artistas que llegan de afuera y arman las bandas con Nicolás y acompañan a los artistas de salsa a todos los artistas de que vienen de afuera Gilberto Santa Rosa Víctor Manuel este David Pavón a todos ellos muy bien pues invite Gilberto a nuestra amable audiencia nuestros cibernautas del canal OZ Producciones a que vean el video que está recién salido de la canción Tú Eres un cover que se logró hace cerca de 30 años y que regresa de nuevo en la voz de Gilberto claro que sí Otto la invitación para todos los seguidores del canal OZ Producciones para que ingresen a mi canal Gilberto Albadán Music ahí está el video Tú Eres el video oficial y pues que se suscriban también a mi canal y que lo le hagan bastantes reproducciones y pues que lo compartan que lo hagamos viral que es lo que me interesa y que necesito que me ayuden con eso entonces es la invitación para para todo el para todo el público para todos los los seguidores claro que sí con todo gusto es Gilberto Albadán nuestro cantante que está aquí en el canal OZ Producciones desde Padón de Juli el sitio para pasarla bien chévere todos los días y que mejor el fin de semana Padón de Juli queda en la carrera 26A número 1F25 en el barrio Santa Isabel aquí los esperamos y se despide de esta entrevista Gilberto interpretando esa canción que está ya en YouTube y en las diferentes plataformas Tú Eres Me encuentro solo pensando en ti sintiendo que todo todo me sabe a ti tú eres el sueño que siempre abrigué y el resto en el video así es tú eres lo que yo más quiero acá no chévere un abrazo para todos muchas gracias Otoniel Zapata Murillo en el canal OZ Producciones hasta la próxima Música Gracias por ver el video.